Para cualquier padre, los triunfos de sus hijos podrían ser su mayor anhelo. Este es el caso del actor cubano William Levy, quien recibió una gran noticia por parte de su hijo mayor, Christopher Alexander Levy, de 12 años. El apuesto jovencito se está forjando su propio camino en las grandes ligas del béisbol y como gran sorpresa del Día del Padre, le regaló una victoria con su equipo Team Club, Miami, contra sus compañeros de otro equipo en un juego que se llevó a cabo en Copperestown, Nueva York. Tanto Bill como su pareja Elizabeth Gutiérrez mostraron en las redes sociales lo orgullosos que se sienten de su hijo Chris al compartir una serie de imágenes del partido en sus redes sociales. Estoy tan orgulloso de ti, campeón, escribió en el calce de una imagen de su hijo bateando. Pero este no es el retoño que celebra Levy, quien fuera intérprete estrella en la telenovela Cuidado con el Ángel, junto a Maite Perroni. El también galán de cine celebró junto a su hija Kiley la llegada del Mundial Rusia 2018. Por su parte Elizabeth lo felicitó por el Día del Padre con una tierna imagen de él abrazando a sus retoños. El héroe de mis bebés, escribió la actriz y empresaria, gracias papi por ser el mejor padre para nuestros hijos, gracias por amarnos y protegernos siempre. Feliz Día del Padre. Sin duda alguna, un bello momento y unas dulces imágenes que la familia Levy recordará con el paso de los años por la ternura y el amor que desprenden. A pesar de su apretada agenda y compromisos profesionales en cuanto a su familia se trata nuestro querido William tiene claro que es su máxima prioridad. Esperamos lo hayan pasado en grande.